Un año y ocho días de estar aquí. Luto, en Colombia, falleció Jorge Bravo, líder comunal que pasó un año hospitalizado en la ciudad de Pasto, a la espera de una cirugía. Durante muchos meses, Jorge le rogó a la IPS para que le practicaran un procedimiento quirúrgico que necesitaba con urgencia. Creen que el deterioro de su salud se debió a esa espera. El líder comunal presentaba quebrantos de salud y complicaciones por las demoras en la atención. Y producto de su situación, en el 2018 el dirigente fue trasladado hasta un centro asistencial de Pasto, en donde estuvo hospitalizado por más de un año. Según palabras de él mismo, prácticamente vivía en el hospital. Don Jorge había llegado a la capital nariñense confiado en que encontraría una solución a las dolencias en una de sus piernas, esto debido a que presentaba una grave infección. Sin embargo, manifestó que pasaron los días, las semanas y hasta los meses, esperando por una cirugía. Fue tal el punto que se cumplió un año desde su ingreso y el dirigente seguía sin su procedimiento. Ante la insistencia y el desespero, que por fin atendieron su llamado y luego de estar otros meses internado durante su recuperación, pudo regresar a su departamento. Siguió con sus actividades, sin embargo, con el pasar de los meses, su salud se fue deteriorando, la movilidad en sus piernas se fue perdiendo. En las últimas horas, autoridades confirmaron su deceso. Lamentamos el triste fallecimiento del líder comunal, Jorge Bravo, ahora su alma descansa en la paz del señor, indicaron. La situación ha generado conmoción entre la comunidad, que destacó la labor del dirigente Jorge. Triste perdida, extendemos nuestras condolencias, esperando que familiares y amigos más cercanos encuentren consuelo en estos duros momentos.